SEGA Vuelven al inicio La gente que lo estaba viendo no entendía nada Y aún así se emocionaban Y cuando dejan de volver atrás muestran algo nuevo La cosa no termina ahí Los capos dejaron una demo jugable con dos niveles El primer acto era Green Hill, remasterizado Y el segundo era uno nuevo llamado Studiopolis Ambos niveles estaban incompletos Pero aún así la calidad se podía anotar La gente que pudo probar la demo estaba muy emocionada Pero ¿saben qué? Eso no era todo Más tarde se vuelven a subir al escenario Y presentan otro juego La gente se emociona porque este trailer no se parece a ninguno antes visto Parecía que Sonic volvía a tener historias que contar Además, otro motivo para emocionarse es que muestran Que los creadores de este juego son los de Generations y los de Color Y cuando los robots dejan de ser el enfoque principal Para terminar mostrando a Sonic, la gente reacciona En el trailer lo que se puede ver es Sonic intentando luchar contra los robots Pero el mismo trailer dice que Sonic no puede solo Y ahí aparece este bicho El trailer termina con el moderno corriendo Y el clásico parece que le sigue con el boost Nadie entiende nada ni por qué clásico está ahí Pero bueno, la gente empieza a hacer teorías y demás cosas Después de mucho tiempo de sin saber de Sonic Forces El 16 de marzo de 2017 se presentó esto en otro evento El gameplay es muy similar a los juegos anteriores con boost También se puede ver que es la ciudad del trailer Que está siendo atacada de fondo Se puede ver los robots Pero aparecen los Whiz Nadie sabe qué hacen ahí Se sigue mostrando el gameplay con Sonic corriendo Hasta que llega una parte donde según ellos Tendría que ser una sección 2D y termina Al otro día subieron el gameplay en el canal oficial de Sonic en YouTube Hasta ahora solo tuvimos 3 cosas La música, el trailer y el gameplay Todo parecía indicar que era un Sonic un poco más serio Que ya no iban a contar las historias de antes Que eran un poco más aburridas Pero, 25 de abril de 2017 No había contexto de esto Mostraron todo lo anterior Lo que parecía ser una ciudad destruida Y de repente, pum, Sonic clásico Corriendo por Green Hill Lo que yo pensaba es que esto sucedía antes de la ciudad destruida Considerando que tenemos acá el gameplay del Sonic clásico Y ya vimos el del moderno Esto parece ser un Generations 2 Pero si hay algo que destaca mucho este gameplay Es que esta Green Hill está más rara que nunca Está llena de arena Para este tiempo algo que se andaba rumoreando Era una tercera jugabilidad 16 de mayo de 2017 Sale un nuevo trailer Se anuncia personaje customizable Muestran que es la tercera jugabilidad que se andaba rumoreando Y que es un personaje que va a usar los Whips como armas También muestran un gameplay donde se puede apreciar música con temas vocales Que es algo que desde hace rato no se ve En este momento estamos en el tiempo de la E3 El 13 de junio de 2017 Sonic toma lugar en la sección de Nintendo Muestran un trailer que recopila todo lo que ya vimos Pero lo relevante es el final Que muestra a varios enemigos que ya vimos antes en anteriores juegos Pero hay algunos que no tienen sentido de que estén ahí Por ejemplo Shadow o Chaos Pero después de todos Viene alguien más No se vuelve a dar información de ese personaje hasta 20 de julio de 2017 El canal de Sonic subió un trailer sobre ese personaje Mostrarnos su música y lo que viene a hacer este juego Sonic lo intenta parar pero menciona que es más rápido que Sonic También muestra como a Sonic le dan tremenda paliza Y el trailer termina ahí Ahora voy a ir contando más rápido porque las cosas que se muestran ahora No son tan relevantes como estas El 24 de agosto se muestra algo llamado Tag Team Que es usar a los dos personajes Y el temita contra Metal Sonic Lo destacable de este es que se mencionaba como la versión de Estados Unidos Lo que daba una posibilidad a que pueda haber temas japoneses El 19 de septiembre se anuncia Shadow como DLC gratuito con 3 niveles y su propia historia El 29 de septiembre sale otro trailer con todo lo antes visto pero con más contexto de la historia El 17 de octubre se muestra una batalla contra el boss que hace dudar un poco Además menciona que es uno de los primeros niveles Que es raro enfrentar a un boss que parece ser el mejor del juego en los primeros niveles También muestra en un gameplay de un nuevo nivel que es Chemical Plant pero en una sección llamada Spaceport Que también lleva temas vocales El 6 de noviembre de 2017 es el último día antes del lanzamiento Aprovechan para mostrar un último trailer El mundo está conquistado Por el Dr. Eggman 7 de noviembre de 2017 El juego sale Anteriormente la revista Famitsu le dio un 35 de 40 a este juego Las expectativas eran altas E incluso si el juego era un copy-paste de Generations Iba a estar bien Pero acá es cuando uno prueba el juego y dice La puta madre, este juego es malo Físicas feas Mala historia Momentos estúpidos Uno no puede hablar de este juego sin mencionar eso Siempre estuve en contra de la gente que decía que juegos como Generations y Unice jugaban solos Pero en este caso no puedo estar más de acuerdo Hay gente que anda diciendo giladas de que el Sonic Forces es automático así que en este video voy a demostrar lo contrario Bueno disculpen no pude Lo que hicieron para este juego es agarrar el Generations y deformarlo Lo único que cambiaría sería el agregado del avatar y la historia Y en cuanto al diseño de niveles es ¡Aaah! ¡Pobre! Generations y Unleash tienen el Drift De hecho algo pobre de Generations es que Pero no es el Drift ¿Pero cuántas veces realmente se usa? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres veces? Eso es un poco pobre pero al menos le dan uso En Forces dijeron LOL NO JAJA En un juego sin Drift te ponen un nivel con curva Bueno vamos de nuevo Acá estoy boosteando Acá dejo boostear porque esto se está haciendo solo Vuelvo a boostear porque acá ya puedo jugar Sigo corriendo Vamos, vamos, vamos que se puede Vamos, vamos ¡Bum! Bueno ¿Quién hizo esto? ¿Hitler? Supongamos que fue mi culpa y vamos a seguir Hay que seguir, esto obviamente se hace solo Ahora ya puedo jugar de nuevo Sigo corriendo, sigo corriendo Acordamos de que hay que ir despacio acá Lo estoy logrando, lo estoy logrando Esto lo hizo Videla En los juegos con boost hay parte donde Bueno, lógicamente tenes que usar el boost y vas rompiendo todo Pero eso nos dura mucho No te puedes pasar un nivel entero así Ah, pero en Forces Bueno, había gente que andaba diciendo gilada de que el Sonic Forces era boost... Boost to win, entonces hoy vengo a demostrar lo contrario Bueno, por tercera vez no pude la respuesta más... Y eso es nomás con el Sonic moderno Si me pongo a hablar del avatar, tiene físicas raras, pero no está mal Puede variar demasiado, de hecho, dependiendo del whispon que elijas Aunque la mayoría me parece una verga, el que más me gusta es el boost Pero saben donde vi algo así y mejor En Gunstar Heroes, usando el arma de fuego En cuanto a la creación del avatar, la mayoría de las cosas que le puedes poner tienen que ser cosméticos Porque querer ajustarle las orejas, el hocico o algo es imposible, es muy básico Esto no tiene mucho que ver, pero Metal Gear 5 tiene un creador de personaje que es una trolleada Porque no lo usas en ningún momento, o sea, no es relevante para la historia Al principio del juego te piden que te crees un personaje Y está mejor hecho, tiene más posibilidades que el Sonic Forces Pero bueno, acá le puedo meter una gorra a Gamer y hacerlo hincha de Racing En cuanto a algunos de sus niveles, están un poco curses ¿Saben donde más vi eso? En las mejores caídas graciosas 2009 Es que en serio, hay algunos niveles que están mal Lo automático que son, se notan desde lejos Por ejemplo, miren, en esta parte erré ese Quick Time Pero el juego sigue andando Ahora, lo que yo tengo que hacer es juntar anillos para que esa barra de turbo se llene No lo voy a hacer Así que estoy moviéndome para todos lados para evitar agarrar anillos Ya se me terminó la barra, ahí tendría que perder Pero el juego sigue, sigue, ¡Dios! De la historia y la música lo voy a hablar después Pero esto tiene que ver en este momento Se supone que en esta escena vas a tener que ser el héroe Todo se está pudriendo, se está yendo a la remierda y tenés que ir a salvar el mundo De hecho, sos el único que puede Literalmente el juego te dice eso Entonces, ahí empieza el nivel y lo primero que escuchas es Miren, yo puedo entender que la letra tenga que ver, que supongo que es lo importante Pero no es sólo el inicio de la canción, sino en el contexto en el que está ese nivel Cómo empieza la canción y lo peor, cómo sigue, escuchenla El mundo se va a la mierda Esa parte es horrible, pero después le sigue esto Que es algo de la historia, que es como que no termino de entender qué pasa Y murió No, en serio, ahora, ¿qué pasa? ¿Lo absorbió? ¿Se lo comió? ¿Lo deshabilitó? No entiendo Otra cosa que tampoco entiendo es cómo muere Infinite Porque en teoría no muere, lo derrotan Y es absorbido por algo No tiene sentido La última pelea contra este bicho es literalmente un copypaste de la de Metal Sonic Y ni siquiera es más difícil, es literalmente lo mismo Siguiendo con Infinite, vamos a ver su lore Que no está en el juego, está en un cómic En las primeras páginas lo que pasa es que Eggman encuentra el rubi fantasma Va descubriendo de lo que es capaz En la tercera página dicen que lo están asaltando Y ahí es cuando aparece Infinite y su chavalada Simplemente queriendo robar cosas de valor En la cuarta página, Infinite dice que va a ir a atacar solo Que los demás se encarguen de los robots En la quinta página, se pone a pelear con Eggman Infinite cae en una ilusión del rubi fantasma Y Eggman lo empuja para que se aleje Eggman lo invita a trabajar para él Pese a que hace un ratito lo intentó matar Y sus aliados le dicen que no caiga en la tentación Que van a escapar de ahí, que va a salir todo bien Y él dice No LOL, jaja, me hago malo Termina el cómic Eso es una poronga Pero después también tenés esto En la historia de Shadow tenés un poco del lore de Infinite O por lo menos de por qué usa la máscara y el rubi fantasma Básicamente tuvieron un encuentro y Shadow lo recaó a bifes Le dijo LOL, soy re débil y el otro quedó traumado Esto parece una verga Pero es lo mismo que la historia principal Los trailers con cinemáticas en CG no tienen nada que ver con el juego Son una completa mentira De estos cuatro, ¿saben a cuántos nos enfrentamos? A dos nomás Y ni siquiera son los originales Con Shadow resulta que no es el original sino una copia del rubi fantasma Y cuando te estás por enfrentar a él, viene el Shadow original y le rompe la cabeza Y con que ellos es lo mismo, aparecen en una cutscene y lo matan Para los que no saben, Sonic Mania termina con un portal que te lleva a esta parte de Sonic Forces Exactamente a esa parte en ese momento En los trailers también se mostraban todos los robots que eran los que había que destruir Parecía que iba a ser una pelea contra ellos, un nivel completo Parecía que había que tener una estrategia para poder hacerlos mierda ¿Saben a cuántos robots nos enfrentamos en el juego? Uno, jaja Y ni siquiera es una pelea completa, es un quick time de mierda Los trailers que salían eran el juego completo, nomás les faltaba el contexto Y bueno, que se pueda jugar Si jugaste a un Sonic antes, probablemente el juego te lo termines en dos horas Pero si no, puede que en cuatro, es muy corto Además, no solo es corto, sino que es muy fácil Tenés dos dificultades, la normal y la difícil Se supone que la normal es para los que no jugaron un Sonic antes Y la difícil solo se podría llamar así si el que está jugando es un canguro con guantes de boxeo y un zapallo en la cabeza Capaz ahí tiene la razón de llamarse difícil Y lo peor del juego, el Sonic clásico El gordo aspirador de ravioles se morfó todo y miren como quedó, no puede subir una rampa, no va rápido No es divertido de jugar y su música suena horrible por el filtro que le ponen Hay niveles con este que son un infierno, pero no porque sean difíciles, sino porque son aburridos Según la historia, Sonic muere, y sus amigos lo dan por muerto ¿Pero saben cuánto dura esto? Un nivel, y tenés a este Sonic que no se toma en serio en ningún momento Tienes que dejarme ir y stuck a la podio, no? No, de claro que no, no, me gusta la divertida No! 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 Si Vuelve, te hecha el segundo! No! 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 This isn't where we were meant to end up Let's head back, everyone's waiting for us We've got this, keep it up partner Nothing can contain the two of us at max power, not even null space Sup everyone! I missed this place What happened Sonic! You two just up and disappear Ahora supongamos que por algún motivo compraste el juego y te lo estás terminando. Estás en el último nivel contra el Final Boss. Y lo vas derrotando haciéndole la de Messi. Lo cual, la primera fase no está mal. Llegás a la segunda fase que está un poquito más... balanceada. Pero le lográs ganar. Ahora sale un bicho raro de esta cosa. Y empieza la última fase épica DOW contra este bicho. Con tremendo temazo. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que se gana de la misma forma que los anteriores. Y ahí no termina la cosa, sino que es una copia del Final Boss del Colors. Supongamos que seguiste jugando y trataste de matar al boss. Tenés que hacer un ultra épico DOW triple boost para matarlo. Lo lográs. Lo haces repija y te terminás el juego. Están los créditos. No se pueden saltear. No. No se pueden. No, simplemente no. Dijeron, no, te fumás estos 10 minutos de créditos. Pero supongamos que te los aguantas y llegas al final. Te das cuenta de que jugaste dos horas y te lo terminaste. Hay cosas que quedaron inconclusas. Entonces puedes pensar que no te lo habrás terminado en serio. Pensás que seguro es un chascarrillo de risas como lo que hacían antes en Ante Black Knight. O prácticamente cualquier juego antes de Unleash. Pero acá te dicen, no, te terminaste el juego y ahora te podés crear otro furro. Todo en este juego parece ser una verga, pero la música está piola. Menos la del Sony clásico, obvio. Ahora hablando en serio, en realidad el juego no está tan mal. Dura poco, no es nada lo que prometieron. Es una verga comparado con los otros juegos, pero no está mal. Lo que dura se disfruta. Pero sigo prefiriendo juegos como Unleash. Porque entiendo que vaya a 60 fotogramas por milenio. Pero para mí es mejor que esto. Unleash es como... Y Forzas es como... En serio, es increíble este juego. Ahora una historia con lo cuento. Había una vez un chico llamado Pablo, que vio este juego cuando se anunció, pero no tenía computadora para poder jugarlo, porque la que tenía antes era tremenda poronga, entonces lo que hizo fue agarrar la pala y salir repartir cartas como buen cartero, con el tiempo se las arregló para comprarse la PC, y próximamente el juego, cuando el juego ya estaba en preventa lo compró como si nada, cuando el juego se lanzó, él lo descargó y se decepcionó, pero los del Sonic te indigieron. XE. You have not lost a thing, whatever may come. The light of hope is always shining there in your heart. You have not lost a thing, whatever you do. Just know that your tomorrow will be waiting for you. ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina